Luego de una aventura y un primer fracaso en el reino de Donis, Sakura, Shaoran, Kurogana y Fai son transportados a otro mundo por Mokona. Seishiro, el primer maestro de Shaoran, escapó con la pluma de Sakura y le perdieron el rastro. Hola amigos de Atacupress.pe, retomamos los resúmenes de Tsubasa Reservor Chronicle y ya vamos por el tomo 8. Recuerden que pueden seguir esta maravillosa historia de Clamp con la traducción de Kamite en México. Y si quieren coleccionar estos tomos les dejo los enlaces de compra por aquí abajito. Y antes de empezar, si les gusta Tsubasa recuerden suscribirse al canal de Atacupress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Mokona llevó a todos a un nuevo mundo y aún no sabemos qué lugar es, pero mientras Sakura y Shaoran conversaban, alguien lo ataca y Shaoran es secuestrado. Fai y Kurogane se van en su búsqueda y resulta que encuentran unos seres con cara de conejo queriendo sacrificar a Shaoran. Estos misteriosos personajes le contaron todo a Shaoran y él les ofreció ayudarlos. Resulta que estos conejos están siendo amenazados por una bestia. Y cuando casi todos van a buscar a este maligno ser, no encuentran a nadie, pero sí un viento muy muy extraño. Es un tornado. Sakura sorprende a todos al comunicarse con ese tornado y descubren que viene siendo afectado por un gran poder. Entonces regresan a la aldea de los conejos y encuentran a Fai y también a la pluma de Sakura. Estuvo en ese lugar todo el tiempo y ese era el gran poder que afectaba al tornado y también a los conejos. Amigos, tenemos una nueva pluma y Sakura recuperará nuevos recuerdos. Ahora todos se dirigen a un nuevo mundo o eso es lo que pensaban. Shaoran despierta luego de haber soñado con su pasado, un pasado de verdad lleno de tristezas porque no recuerda casi casi nada de cuando era chico hasta que fuera adoptado por Fujitaka. En este nuevo mundo, unas lindas señoritas lo abrazan y también a Sakura y Mokona. Pero luego se dan cuenta de que hay un pequeño problema. Fai y Kurogane no aparecen por ningún lado. ¿Dónde se encuentran estos dos entonces? Algunas páginas después lo vamos a descubrir. Ellos llegaron a otro lugar. Se separaron del resto de alguna forma misteriosa y Fai está casi casi seguro de que alguien los vigilaba mientras estaban en el reino anterior. Y ahora están en un nuevo mundo sin sus amigos y supuestamente llegaron a un lugar sagrado y los enfrentaron por entrar sin permiso. Pero Souzeki, que es el amo de ese lugar, logra detener la pelea. Souzeki le da la bienvenida a Jinja y espero estar pronunciándolo bien. Y luego les comenta sobre la estatua de Yasha y las cosas extrañas que están ocurriendo. En el reino de Shara, donde está Shaoran y el resto, la líder de la compañía de circo de solo mujeres, Susurán, les cuenta que la estatua que están protegiendo ellas es la de Ashura. Sin embargo, los del Jinja, que en este caso son todos hombres, les reclaman cada vez que regresan a este reino porque ocurren cosas extrañas. Fai y Kurogane lo descubren en ese momento. La estatua de Yasha comienza a llorar sangre. Y según Souzeki, esto ocurre una vez al año durante el otoño y coincide cuando la compañía Susurán retorna al pueblo y se aloja en el distrito de Yuka. Como están prohibidos los hombres en Yuka, Shaoran debe vestirse de mujer. Y probablemente esta es una de las escenas más divertidas del tomo 8 porque vemos a Shaoran con sus trencitas y se ve regio que todos creen que de verdad es una chica. Regresando a la historia, de pronto se siente un fuerte terremoto y luego de algún rato los residentes del Jinja llegan al distrito de Yuka para atacar a todas las chicas que ven porque piensan que la estatua de Ashura es la culpable de todo esto. Shaoran interviene y demostró su fuerza derrotando a todos a patadas. Y luego de esto empezó su entrenamiento para que en alguna ocasión les ayude con las actuaciones del circo. Sin embargo, las cosas se estaban poniendo cada vez más complicadas. En el cielo aparece una gran luz y aquí acaba el tomo 8 del manga de Tsubasa Reservoir Chronicle. Sakura y sus amigos visitaron dos mundos y en este último hay muchas más sorpresas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna pluma en el reino de Shara? ¿Estará Fai y Kurogane en este mismo lugar? Esto lo sabremos en el tomo 9. Como pueden ver, este crossover se pone cada vez más interesante y ese comentario de Fai de que se siente vigilado podría tener mucha más relevancia en los siguientes capítulos. Pasando a las curiosidades, tenemos a Shura y Yasha que son protagonistas de la serie RG Veda, otra de las obras más icónicas de Clamp. Y también tenemos a Karen Kazumi que es un personaje de la serie X y aquí es miembro también de la compañía Susurran. ¿Qué creen que va a ocurrir con esta historia? Dejen por aquí abajito sus comentarios y recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Gracias por ver el video.